No haces falta que intentes cambiar Ya todo me va a dar igual No intentes que te perdone No intentes que escuche tus opiniones Y ahora sé muy bien quién soy Qué quiero hacer y hacia dónde voy Que no te importe si no estoy a tu lado hoy Y ahora sé muy bien quién soy Qué quiero hacer y con quién voy Que no te importe si vienes hoy Y no, no estoy El reparto de bienes ha acabado Parece que salimos mal parados La historia por fin se ha terminado Cuando me alegro de quitarte de mi lado Y ahora sé muy bien quién soy Qué quiero hacer y hacia dónde voy Qué no te importe si no estoy a tu lado hoy Y ahora sé muy bien quién soy Qué quiero hacer y con quién voy Qué no te importe si vienes hoy Y no, no estoy Qué no te importe si no estoy Qué no te importe si no estoy Y aunque no siempre digo lo que siento Y esta vez te juro que no me arrepiento Y ahora sé muy bien quién soy Qué quiero hacer y hacia dónde voy Qué no te importe si no estoy a tu lado hoy Y ahora sé muy bien quién soy Qué quiero hacer y con quién voy Qué no te importe si vienes hoy Y no, no estoy Y ahora sé muy bien quién soy Qué quiero hacer y hacia dónde voy Qué no te importe si no estoy a tu lado Pero puede ser A tu lado hoy Mañana estoy Y ahora sé muy bien quién soy Qué quiero hacer y con quién voy Qué no te importe si vienes hoy Y si no, no estoy Qué no te importe si vienes hoy 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 Gracias.